¡Suscríbete al canal! ¡Churri! ¡Hola, amor mío! Oye, Bruno, ¿tú no tenías que ordenar salón? Lo acabo de ordenar. Pues las camas, Bruno, a las camas. Las he arreglado hace ya un buen rato. ¿Y las escaleras? ¿Has limpia las escaleras ya? Las limpié ayer, Manuela. Vale, pues nos puedes dejar solo un momentito, por favor. Sí, allá me voy. ¡Churri! Antes que nada, verá, mi hermana ha venido a acompañarme. Está ahí fuera porque quería pedir tu favor. ¿Tu hermana? ¿A mí? Sí, verá, es que le he hablado también de la casa y de la decoración. Que si a ti no te importa, me gustaría que, como se casa el mes que viene, pues que le echase un vistazo al comedor y al salón y a la cocina. Pues vale, que entregué, que yo se lo enseño todo, todo, todo. Qué linda. Hola. Ay, hola. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Permiso. Claro. Que es el marido de Ana, David. Sí, que por cierto, no sabe todavía que el niño que espera a Ana no está claro que sea suyo, fíjate. Es que resulta que Ana, antes de casarse con David, estuvo con el señor, con don Fernando, ¿sabes? Y haciendo yo cálculo, pues claro, una piensa y en fin, bueno, ¿qué te parece el sofá bonito, no? Es precioso, este sofá es precioso. Yo quería uno así para mi casa, pero tiene que ser carísimo, ¿verdad? Uy, costará uno de la cara, eso es seguro. Pero claro, está tan ilusionada con su casa nueva que... A ver, Carlos, ¿cómo tiene que ser? Bueno, Manuela, vendrás a la boda, ¿no? Ay, pues muchas gracias. Muchas gracias. Claro, claro, y así te presenta el resto de la familia y te... Ah, sí. Aquí, hop. Manuela, Manuela, ¿y este cuadro? Pues, se dicen que es de un pintor famoso, así que tiene que costar una fortuna también. Ay, qué lástima no tener tanto dinero, ¿eh? De verdad. Pues sí. Mira, así me gustan las cortinas a mí, ¿ves? Es que quedan preciosas. Bueno, ¿y vosotros qué? ¿Cuándo os casáis? ¿Vosotros? Sí, que ya. Yo qué sé. Yo qué sé. Es el mayordomo eso que se oye por ahí, ¿no? Me temo que sí. Que es que no me dejan, pero bueno, pues perdonadme un momentito, ¿eh? Ahora mismito vuelvo. Venga. Vosotros mirad lo que tengáis que mirar. Ven, carabuelo. Voy. Lo tienes en el bote, hermanito. Venga, acaba cuanto antes y lárgate. Bueno, ¿dónde están las cosas de más valor? Ahí, en la biblioteca. Hay una puerta y una ventana que dan al jardín. Bueno, pues vamos a verla. No, no hace falta, no hace falta. Yo ya te paso todos los detalles. Mira, tienes que distraer a Manuela. Nosotros entramos en la casa y la dejamos limpia. Así que yo tengo que conocer perfectamente el lugar. ¿Qué haces, Charlie? ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿No estás como antes? Ninguno. Te ha hecho tilín la cocinera, ¿eh? ¿Qué dices? Venga, Charlie. No, ríete, pero a mí me... Hola. Sí. Ay, hola, Carlos. Ven para acá, ven para acá y respóndeme una pregunta. ¿Tú dirás? Sí, sí. ¿Tú qué es lo que me estás ocultando, Carlos? ¿Eh? Ah, confiesa, confiesa. ¿Tú no te habías pasado en la cárcel un montón de años? ¿Eh? Sí. ¿Y no habías descuartizado lo menos a más de cien mujeres o por ahí, o eh? No. ¿Eh? Que es una broma, churri. ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué gracia! ¿Qué es lo que vamos a hacer, mi amor? Pues mira, se me había ocurrido ir a ver una película española de asesinatos, ¿eh? Que ponen aquí al lado. ¡Ay, qué bien! Al cine. Sí. Adiós, Bruno. Eh, adiós. ¡Que lo paséis bien! Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Pero estás loca, Carlos? En esa casa hay mucha gente. Es muy difícil encontrar una ocasión en que no haya nadie. ¿No será que no quieres que robemos la casa? ¿Qué te hace pensar a ti eso, eh? Venga, Charlie, ¿qué te hace a ti lín la cocinera? Bueno, yo solamente digo que hay más casas, ¿no? No hay otras casas. Una casa como esa aparece solo una vez cada diez años. Que sí, que vale. Sí, sí. Claro, que le ha gustado la idea. ¿Cómo no le va a gustar? De acuerdo. Venga. Adiós, churri. Yo también te quiero. Un beso, querido. Mañana es la hora de comer. Ya era hora, guapo. ¡Por fin! Tenéis que trabajar deprisa porque en cualquier momento puede entrar alguien, ¿vale? No te preocupes. Vamos a tiro fijo. El dinero, las joyas, el cuadro... Con eso es más que suficiente. Relájate, Charlie, que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Déjame creer. Claro que te quiero. Oye, ¿y tus señores están en casa o ya no? Ah, dentro de un rato. Vale. Muy bien, Manuela. Un beso. Fuerte. 15 minutos, no hay nadie en la casa. Bien. Vamos para allá. Venga. Vamos para allá. Yo te reto el sorpescueso a ti, pero ahora mismo. ¡Déjamelo a mí! No, no te quiero. He traído todo. He traído todo lo que nos habíamos llevado. Todo, todo, todo. ¿Qué te creerás? ¿Que con eso arreglas algo? Supongo que no, supongo que no. ¿Está todo? Está todo, está todo. Y bastante trabajo me ha costado a mí convencer a mi banda. No, pero he traído todo, ¿eh? Está hasta la última piedra, el último cheque, todo, todo. Que te tendremos que aplaudir encima, vamos. Pero tú, ¿cómo has podido hacer esto, eh? ¿Tú cómo has podido hacerlo? Si yo me lo había creído todo, 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 todo de ti, Carlos. Yo no quería que esto acabase así, que esto sucediera de esta forma. Yo no. O anda que no lo has estimulado bien, Nina. Carlos. O tampoco te llamas Carlos. Sí, sí, me llamo Carlos. En eso no he mentido a nadie. Será lo único. Yo he traído las cosas, es lo máximo que podía hacer, ¿no? No, no. Lo siento, pero aún así tengo que llamar a la policía. Supongo que sí, claro. Manuela, ¿podríamos hablar un momento a solas? No, creo que no. ¿Para qué? Pues para quedarme más tranquilo y más... Oh, sí, más tranquilo. Pero, Manuela. Estaré aquí si me necesitas. Ya deja esto en su sitio. El tiempo corre, así que empieza. Yo sé que lo que he hecho no tiene perdón. Hasta ahí completamente de acuerdo. Llevo años haciendo esto, ¿sabes? Entablo amistad con el personal de servicio de las casas y con la información que consigo, pues damos el golpe. Hasta ahora no había habido ningún problema. Todo había ido como la seda. ¿Y ahora qué problema has tenido? Te han ligado fácilmente a la solterona de la cocinera y tiramillas. El problema es que esta vez... me he enamorado de la cocinera. Y yo voy y me lo creo, claro. No, si es lógico que pienses así, ¿sabes? Pero si no, ¿por qué iba a venir a devolver todo lo que hemos robado? ¿Por qué? ¿Por qué me iba a enfrentar con mis socios? Que mira, mira lo que me han hecho mis socios, ¿eh? Que no es un cuento, ¿vale o no? Yo quiero cambiar, quiero cambiar mi vida. Quiero ser normal, quiero ser normal como Bruno. Como tú. Que te has regenerado así por las buenas. No, por las buenas no. Me he regenerado por ti. Mira, como tenemos poco tiempo, yo prefiero ir al grano. ¿Sabes? Mi futuro inmediato, o sea, claro, la cárcel. Pero quería saber si me quieres esperar hasta que salga. Yo sé que mandarme a la porra sería lo normal, pero eso no quita que yo te siga queriendo y que quiera cambiar por ti. Y que me quiera casar contigo. ¿Qué me dices? O que te voy a decir que... Que no sé si darte con la sartén, cortarme yo las venas... o de serte que sí. No, nada, no me pasa nada. Sí, bien. Hombre, ¿qué hablas? ¿Qué tal? Bien, bueno, días mejores he tenido. Bueno, yo voy a decirlo directamente. Señor Hidalgo, yo aquí he venido... a robarle la... A robarle a la cocinera, quiere decir cocinera. ¿Cómo ha dicho? Perdón. ¿Qué? ¿Qué? Don Fernando, que nos vamos a casar. ¡Manuela! Pero por Dios, si nos dices así de triste. ¡Enhorabuena! Gracias, gracias. Muchas gracias, señora, muchas gracias. Es que hay algo más. ¿Verdad, Bruno? ¿Qué? ¿Qué dirá? ¿Qué haces con el cuadro en la mano? Pues ese... Es lo... Le estaba quitando el polvo, lo que es... aireándolo. Sí. ¿Y qué es lo que nos tiene que decir? Pues... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a ser? ¿Qué? ¿Aran qué? Que se nos casa a Ana Anuela. Que ha encontrado al hombre de su vida y... Y se nos casa. Pues enhorabuena. 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 Muchas gracias.